Muy buenos días, hermanos y hermanas. Oración para que se resuelvan los problemas familiares. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1.10 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y escuchar con mucha atención esta poderosa oración. Señor, Padre Santo, vengo ante Ti en este momento tan difícil de mi vida que solamente Tú entiendes, solamente Tú conoces y solamente Tú podrás darme una respuesta a las situaciones y los problemas que se me presentan en los cuales yo no tengo el control ni tampoco encuentro salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande. No hay nada imposible para Ti. Y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sientan mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado, estoy derrotada, yo creo en Ti y en Tu poder. Sabes que hoy más que nunca necesito de Tu apoyo para que nuestro lazo familiar no se rompa a causa de los problemas y las diferencias que estamos atravesando en estos duros momentos y necesitamos de Tu amor y comprensión para sanar nuestras heridas. Sé que la familia es lo más importante para poder vivir en armonía y felicidad. Son el impulso que necesito para lograr mis metas, para esforzarme a diario por ser mejor de lo que fui ayer. Los que siempre están dispuestos a poner su hombro para consolarte y sobre todo me aman por lo que soy. Sí, pero últimamente nos hemos visto envueltos en discusiones y peleas interminables y he llegado a creer que no hay solución para nuestra situación, pero de pronto, Dios mío, recibo una brisa suave que me hace recordar que Tú siempre estás aquí. Ayúdame a entender el porqué de las circunstancias para poder actuar debidamente. Ayúdame a llegar a cada uno de los miembros de mi familia y hacerlos recapacitar. No quiero vivir de esta manera, viendo a mi familia distanciarse cada día más. Mi buen Señor, elevo mi sincera oración para poner a mi familia bajo Tu protección y cuidado. Ayúdanos a salir adelante y victoriosos de esta difícil situación. No hay nada que Tú no puedas lograr, mi Dios, y hoy no vengo a pedirte por mí, sino por mi amada familia. No soporto vernos distanciados, llenos de rencor los unos con los otros. Ayúdame, Señor, dame la respuesta a mis preguntas. Te pido con fervor que puedas interceder por nosotros. Danos la capacidad de reconocer nuestros errores y poder pedir perdón por ellos. Arrepentirnos de corazón y volver a ser la familia unida que siempre fuimos. Señor, hoy más que nunca mi familia necesita de Ti. Hemos sido personas buenas, siempre prestos a ayudar a otros. Nos amamos mucho, pero en estos momentos la ira se ha apoderado del ambiente que reina en mi hogar. Todas las familias tienen sus momentos críticos, por eso te pido, mi Dios, que nos ayudes a afrontar nuestros problemas con perseverancia, respeto y unión. Ayúdanos a recordar todo lo bueno que tenemos. No permitas que una discusión, que las diferencias puedan más que con nuestro amor y nuestra unión familiar. danos Tu luz, danos Tu consuelo y Tu esperanza para saber que no todo está perdido. Confío en que todos los problemas que estamos padeciendo los sabrás aliviar y solucionar. Pongo a mi familia en Tus sagradas manos para que seas Tú el que decida el rumbo de nuestras vidas, para que Tú con Tu sabiduría nos devuelvas la paz y la felicidad que el enemigo nos arrebató en un descuido. Eres el único que puede devolvernos la paz. Pongo en Tus manos mis miedos, mis dudas y frustraciones, esperando que las tomes y las transformes. Alivia nuestro dolor, nuestros pesares y haz que regrese la alegría a mi hogar, que podamos hablar y entendernos, que podamos ser capaces de empezar de nuevo perdonando de corazón. Y sobre todo, te pido lo siguiente, que es lo que más dolor me causa. A continuación, cierra Tus ojos y realiza Tu petición con mucha fe y si deseas reforzarlo aún más, te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Declaro Tu palabra en mi vida que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de Ti, ni nada podrá jamás alejarme de Tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de Tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de Tu mano y Tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza aún a pesar de que nuestros enemigos con ferocidad nos atacan. Señor, Tú conoces mi situación, Tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos, pero vengo a poner ante Ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que Tú me sanes y me ayudes. Bendigo la presencia crística en cada uno de los moradores de mi familia. por lo tanto tiene que cesar la discordia y venir en su lugar la generosidad de sentimientos de los unos para con los otros. Gracias, Dios, porque Tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, Tú eres mi Padre omnipotente, Tú eres mi pastor y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas Tú tienes un plan maravilloso para nosotros y sé que al pasar el tiempo volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que Tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil ni problema grave ni situación imposible que Tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aún esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro que pronto veré en mi vida. Porque Tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día a luchar por la vida que sueñas, a recuperar tu felicidad. Y recuerda que los milagros siempre suceden.